de los hoteles de lujo en la zona diamante de Acapulco y retratar eso. Destrozo absoluto. Ahí está, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo son del Mayan Palace y pues es, si eso no es destrozo absoluto, dicen algunos de los constructores que la estructura de los hoteles no está dañada, pero pues todo lo demás, imágenes que, repito, no dejan de sorprender a ya más de una semana de la entrada brutal del huracán Otis a Acapulco. Algún apoyo van a recibir una vez que sean censados esos hoteles, donde poco a poco avanza el censo de daños es en las zonas populares y en las zonas marginadas y se está haciendo así. ¿Pasó por aquí? ¿Pasó el del censo por aquí? ¿Va para allá? ¿Por acá? Ok, vamos a rodear. Sí, gracias. Ahí está, está uno allá arriba. ¿Ahí, no? Sí, sí. Gracias. ¿Cuál? ¿A los del censo? Ya están ahí en entrada, voy por mis documentos, nada más para que me censen, porque ya pasaron censando allá. Disculpe, ¿el del censo anda por allá? Aquí está, en esta casa de aquí. ¿Aquí? Sí. Ah, muy bien, gracias. Bueno, ya lo encontramos. Ellos son la primera escala de la aún confusa ruta por la que deberán llegar los apoyos oficiales a la gente de Acapulco. Dos mil tres empleados de la Secretaría del Bienestar, llamados pomposamente en este sexenio como servidores de la nación, quienes deberán levantar un registro de los daños provocados por el huracán Otis. ¿Están refrigerados? ¿Por qué no hay bus? Pero se le mojó. Se le mojó. Sí. ¿La televisión madre? Esa fue, se le mojó solo porque se fue la hermosa. Vamos a matar, se le mojó. Las cuadrillas han venido a Acapulco de todo el país. Esta llegó de Michoacán y tiene a su cargo levantar el censo en una colonia popular que tiene tantos callejones, andadores y encrucijadas que parece un laberinto salido de la mitología. El aroma fuerte a basura, a animales muertos, los vidrios, las láminas que siempre están como así como saliditas o están muy abajo, es un peligro porque pues a lo mejor si no tuviéramos precaución pues a lo mejor hasta nos pudiera hacer daño. Los habitantes de esta colonia cerca de Puerto Marqués saben que esas encuestas son la puerta a la ayuda que viene. Por eso contestan diligentes y se identifican a plenitud para tener a cambio un folio y un aviso en la puerta de la casa de que ya han sido censados. Según la Secretaría del Bienestar, 71 mil 367 viviendas y comercios han sido censados en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez. Eso equivale al 32% de los 224 mil lugares que esperan visitar. El método no parece ser muy rápido y tampoco resulta claro cuando se trata de explicar cómo y cuándo llegará toda la ayuda ofrecida. ¿No le dijeron que se iban a comunicar con usted? ¿No le dijeron, no le dijo nada? Fíjese que no, no me dijeron nada, pero sí, ahorita voy a alcanzarlo para ver si... Si quieres una vez, no le interrumpo. ¿Qué le dijeron? Todavía no tienen ellos fecha para entregar el apoyo, que ellos nada más andan censando y que la Sedena va a continuar con el proceso de entrega del apoyo. Nos comentaron que nos hicieron un pequeño folio, el cual nos dijeron que aproximadamente dentro de un mes, pues me dijo que dice que dentro de unos 15 días que van a venir o nos van a llamar porque nos pidió dos números del teléfono. Nadie en la colonia Colosio supo explicar con exactitud cuándo llega la ayuda. Pero además, ¿cómo califica el gobierno quién tiene acceso a uno u otro beneficio? ¿Cómo se van a entregar los enseres y las despensas semanales? En la ciudad de las filas... Estamos repartiendo más de mil comidas diarias. Esperamos llegar a cinco mil, nuevamente Dios en estos días. Amigos, comida gratis aislado. ¡Vengan! Fila para comer, fila para ir al banco, fila para conseguir agua. Hoy se suma la fila para obtener los apoyos. Urgencia contra paciencia. Dos relojes que corren a muy distintas velocidades en Acapulco. Sí, ahí está. Ahí está una semana del paso del huracán. Están los servidores de la nación y están haciendo un trabajo muy detallado, pormenorizado. Tienen que ir casa por casa, local por local, recabando información. Y a partir de esa información, evaluar, se hará una evaluación. Y en una semana, en un mes, en un tiempo, llegarán los recursos, llegarán los apoyos para los habitantes afectados de Acapulco, que son la inmensa mayoría. Ahí está el trabajo, ahí está el registro. Así lo están haciendo. Por supuesto, del lado de la oposición, ya se está diciendo, y creo que se dirá cada vez con más fuerza, que se está recabando también información que después podrá ser usada con otros fines, concretamente con fines electorales. Esa es otra historia. Lo cierto es que ahí está el trabajo y se está haciendo así, como lo acabamos de ver. Hay otros habitantes de Acapulco que tal vez van a tener menos problemas para documentar sus pérdidas. Vamos a ver, por ejemplo, este caso, el caso del capitán Lorenzo Hernández, a quien le dicen el rudo, así lo conocen en Acapulco. Él, junto con otros capitanes, se quedó cuidando su embarcación la madrugada del 25 de octubre en el Malecón, frente al Zócalo de Acapulco. Su barco se hundió, el capitán sobrevivió, y suponemos que no va a tener muchos problemas para documentar esa pérdida. Y gracias a Dios que me escupió la ola, me encuentro con vida. Si no tuviera sepultado igual que todos mis compañeros, capitanes y marineros que se encuentran sepultados en toda esa área, bajo todos los escombros de todos los yates sumidos y quebrados. ¿Murieron muchos? Sí, varios compañeros están desaparecidos, que hasta la fecha no los encuentran, o están sepultados ahí mismo en las instalaciones, donde están toda la basura que ocasionó Otis. Al igual que varios capitanes y marineros, Lorenzo subió a la embarcación la tarde del martes para asegurar los barcos y lanchas. En pocas horas el huracán pasó a categoría 5. Tiene 48 años trabajando en el mar. Nunca vio ni en Acapulco ni en otros puertos del país vientos como los que formó Otis. Pero cuando nos avisaron que podíamos bajarnos de los barcos o meterlos a la arena, ya era demasiado tarde. Ya teníamos que ver por la embarcación y cuidarlo, pues, ya no quedaba de otra. Por eso mismo se fueron varios compañeros con el barco. Este es un video grabado por su hijo desde otra embarcación poco antes de que entrara el huracán. El agua de la lluvia era tan potente, empujada por el viento, que le reventó tres venas de ambos ojos. Tampoco pudo ayudar a nadie de sus compañeros que pedían ayuda. Yo por querer cuidar mis embarcaciones y estar al pendiente de ellas, me hundió todo. Gracias a Dios estoy aquí contando y narrando, pero sí me dio una buena lección el huracán Otis. Y es un volver a la vida, pero todos estos rayones y fracturas fue la lección que me dejó el fenómeno Oti. Aunque perdió tres embarcaciones que logró tener en décadas de trabajo, tiene la esperanza de recuperar algo del fondo del mar. Vamos a darle para adelante. Y ya que me recupere de este pie, voy a rescatar todo lo mío que está hundido dentro de la bahía. Bueno, sobrevivió. Interesante. Dice, yo voy a rescatar lo que se hundió. No está esperando que lleguen los servidores de la nación a darle dinero, a repararle parte del daño. Pero si ese es el caso, quizá no estaba enterado, no conocía de los apoyos que se anunciaron ayer. Si es el caso, suponemos, no va a tener mayores dificultades en probar el daño, el daño que recibió por el huracán Otis. Pero bueno, será una de las historias a seguir la próxima semana. Por cierto, hablando de apoyos, el diario Sur de Guerrero difundió estas imágenes. Vamos a verlas. Habitantes de una colonia, la colonia Sinaí, en Acapulco, trataron de detener a dos camiones del ejército, pero cuando vieron que el camión no traía víveres, ya lo dejaron pasar. En entrevista para el Sur de Guerrero, los habitantes de la colonia aseguraron que a ellos no les ha llegado apoyo y por eso se lanzaron así sobre transportes del ejército mexicano. Las cosas no pasaron a mayores. Y sobre apoyos, hoy estuvieron béisbolistas de ligas mayores en la Ciudad de México. Estuvo quizá el béisbolista más querido por el público mexicano en las ligas mayores, el gran Randy Arozarena, lo recordarán en la serie de naciones de principio de año. Hoy se sumó a la campaña de apoyo a Guerrero, llevó víveres a un centro... Fue el campeonato mundial, no la serie mundial, el campeonato mundial. Llevó víveres a un centro de acopio de la Marina e invitó a los mexicanos a que hagan lo mismo. Randy Arozarena. Hola, mi gente. Mi nombre es Randy Arozarena. Aquí estoy con mi donación. Quiero invitar a todas las personas de este mundo a apoyar a la gente de Guerrero que lo necesita. Nosotros como mexicanos que somos todos, vamos a apoyarnos y ayudarnos a cada uno. Apoyen a la gente de Guerrero y lo que pasó. No es muy bueno lo que pasó, estamos uniéndonos a la causa. Apóyenos, vayan todos a los centros de acopio a llevar su donación, porque Guerrero lo necesita. Bueno, Randy, Randy Arozarena. En otras cosas, se reportó en la madrugada el incendio de cinco yates que estaban en la Marina Palmira, esto más al norte, en La Paz, en Bacalifornia Sur. Se descartan personas lesionadas. ¿Pero qué pasó ahí? No hay información. ¿Qué provocó ese incendio? Peritos y agentes estatales de investigación criminal solo dijeron que están recabando indicios de qué es lo que pudo haber provocado el fuego. El personal de la Marina colocó contenedores sobre la bahía para evitar que se dispersara el combustible y el material quemado. Raro, hoy, hoy en la mañana, allá en Bacalifornia Sur. Y pues raro tendría que ser, pero tristemente comienza a ser lo habitual, personas armadas que se meten a donde sea a matar. Hoy, hoy en la mañana, hubo una balacera dentro del Panteón Memorial Galloso, el tan conocido Panteón Galloso de Naucalpan. Murieron dos personas y una mujer fue herida. Una de las personas que murieron fue identificado como Francisco Javier. Es un empresario que, según se ha dicho, se dedicaba a un negocio que tenía que ver con blindajes en Atizapán. La otra persona que murió era su escolta, su guardaespalda, murió en el hospital. Los agresores, como suele ser, ya a costumbre, les dispararon desde motocicletas. La Fiscalía del Estado de México lo está investigando como un ataque directo, pero bueno, motocicletas, pistolas, se entran a toda velocidad, disparan y matan. Hoy lo hicieron en el Galloso de Naucalpan. Dos personas muertas y una herida. Y hablando del Estado de México, al mediodía se cayó un puente peatonal. Esto en los límites de Chimalhuacán y Nesa. El puente también muestra cómo está la infraestructura en algunos lugares del Estado de México. Es el puente que cruza el río de la Compañía, que es un canal de aguas negras, y que por ahí, pasando por ese puente, se llega al Panteón de los Rosales. Hoy, 2 de noviembre, Día de Muertos, con mayor afluencia, seguramente iba mucha gente, y pues se cayó la infraestructura. Los personajes públicos siempre salen promoviendo, que hacen grandes trabajos, pero esa es la realidad. Había unas 20 personas que, según se dice, que estaban sobre el puente en ese momento. Se reportan 11 lesionados, ninguno de gravedad. Por cierto, habitantes de la zona presentaron desde febrero, nos dicen, un oficio a la alcaldía de Chimalhuacán para que repararan el puente. Pero, ¿en qué estaban los funcionarios? Pues en otras cosas, quizá en elecciones. O vaya usted a saber en qué. No en la atención de la infraestructura, no en el cuidado de lo que deberían cuidar. Claudia Sheinbaum informó que mañana va a retomar sus eventos, sus eventos con militantes de Morena. La semana pasada, después del huracán Otis, Claudia Sheinbaum informó que suspendía los recorridos por el país, regresó a la Ciudad de México, hizo tareas de acopio de víveres, y hoy en sus redes sociales informó que mañana va a estar en San Luis Potosí y el fin de semana irá a Querétaro y a lugares del Estado de México. Xochitl Galvez continúa con su convocatoria para personas que quieran ser voluntarios, que apoyen en la reconstrucción de Guerrero. Informó que el miércoles va a salir el primer grupo que estará ayudando, haciendo tareas de apoyo a lo largo de una semana. Y quien hoy habló, y habló fuerte, fue el expresidente Felipe Calderón, estuvo en un foro sobre democracia en República Dominicana, estaba ahí también el expresidente de Chile, Sebastián Piñeira, estaba el expresidente de Costa Rica, José María Figueres, y el de Colombia, Andrés Pastrana, Felipe Calderón, habló de la democracia en México, del presidente López Obrador, dijo esto. México está en peligro y es una democracia a punto de caer, y eso es importante repetirlo una y otra y otra vez. Aquí mi muy admirado y buen amigo Sebastián Piñeira mencionó que en los índices de libertad, de Freedom House y otros, hay países en América Latina que han retrocedido. Uno de los países que más ha retrocedido en América Latina es México. ¿Por qué? Porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de la República. Porque desde el Estado se ha reconstruido ilegalmente y contra la Constitución y la ley, un aparato de poder, una maquinaria electoral que usa recursos públicos, que usa empleados públicos para construir y apoyar descaradamente con dinero público la campaña de la candidata oficial al próximo gobierno de México. Felipe Calderón dijo también que hay algo más peligroso que los gobiernos autoritarios y populistas, y es la apatía y la desorganización de los ciudadanos. Día 27 de la guerra, el Ejército de Israel atacó por tercer día consecutivo la zona donde hay un campo de refugiados, el campo de Jabalia, allá en Gaza. El ataque, según se informó, dañó una escuela de la ONU, veíamos las imágenes de los niños, y que funciona como refugio. En el año pasado se reportan al menos 27 personas muertas, está por cumplirse un mes de la guerra, y de acuerdo con las autoridades de Gaza van más de 9 mil personas muertas. Un tercio, más de un tercio de ellos, 3 mil 700, son menores de edad. El Ejército de Israel sigue avanzando con su ofensiva terrestre en el norte de Gaza. Esta noche informan que tienen cercada toda la capital de Gaza, con tanques, vehículos blindados, con soldados. Los enfrentamientos directos entre soldados israelíes y combatientes de Hamas se hacen cada vez más frecuentes allá. El Ejército de Israel informó que 19 de sus soldados han muerto esta semana en Gaza. Y por segundo día, personas con doble nacionalidad y voluntarios que quedaron atrapados pudieron salir a Egipto a través de la frontera de Rafá. Van más de 700 en dos días. Además, pudieron entrar a Gaza 100 camiones con suministros, comida, agua, medicinas. Es la mayor cantidad de suministros desde que comenzó la guerra. Aunque, por supuesto, las personas de Gaza dicen que es un apoyo insuficiente. Y el gobierno de Israel informó que romperá contacto por completo con Gaza. Dicen que van a expulsar a todas las personas de Gaza que trabajen en Israel. Es la guerra, la guerra, la guerra total. En otras cosas, por quinta noche consecutiva, cientos de motociclistas 2 de noviembre volvieron a salir a las calles de la ciudad en las llamadas rodadas de terror. Hoy salieron más temprano. Salieron desde las seis y media de la tarde. Y bueno, son imágenes en la viga. Recurrieron viaducto Tlalpan, donde permanecieron algunas horas cerca del estadio Azteca. Otro contingente estuvo en Paseo de la Reforma, en Avenida Chapultepec. Pues bueno, esto se volvió ya también parte de la tradición del día de muertos. Las rodadas, las rodadas del terror. Un juez federal del Reclusorio Norte le concedió al ex Procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, detenido desde agosto del año pasado, le concedió la prisión domiciliaria al considerar que por su edad y por sus graves problemas de salud, pues no hay ninguna posibilidad de que se dé a la fuga. Este cambio de medida cautelar le permitiría al ex Procurador seguir su proceso penal por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la impartición de justicia fuera de la cárcel desde su casa. Sin embargo, Murillo Karam va a seguir donde está, en un hospital, en la Torre Médica de Tepepan, porque tiene abierto otro proceso por tortura y coalición de servidores públicos. En fin, lo de costumbre, no importa que haya un beneficio por edad y por situación médica, quien la autoridad quiere que esté detenido, que esté preso, se queda preso. Desde hace tres meses el ex Procurador está en la Torre Médica de Tepepan y, bueno, rápidamente la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa condenó el cambio de la medida cautelar a Murillo Karam, quieren que esté preso, bien preso. Y anunció que va a solicitar que se interponga una queja en el Consejo de la Judicatura Federal, otra vez contra el juez que le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Dijo que el fallo se hizo en día inhábil y que eso es muy similar a los sabadazos y que se usó como distractor la festividad del Día de Muertos. Eso dicen. Parecería que el gobierno está aprendiendo que no es lo mismo ser borracho que cantinero. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Te acuerdas que hace un mes aproximadamente, por ahí de principios de octubre, la Agencia Federal de Aviación Civil unilateralmente le dijo a los grupos aeroportuarios cobran demasiado de TUA, cambien el balance y hay que hacerlo de una manera diferente para beneficiar a los usuarios de las líneas aéreas. Estaba muy bien. Que los boletos cuesten menos. Que los boletos cuesten menos. ¿Qué crees? Hoy el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles anuncia que a partir de noviembre suben el TUA, que el 9 de noviembre suben el TUA. No es lo mismo ser borracho que cantinero, no es lo mismo decir bájenle a unos y nosotros los subimos y los incrementos son fuertes. En el caso de los vuelos nacionales el aumento es de casi el 9%. En los vuelos internacionales casi el 25%. O sea, es un muy fuerte aumento. ¿Por qué será este aumento? ¿Porque ya funcionó el aeropuerto? No. ¿Porque no les alcanzan los subsidios que les están dando? Podría ser. O porque, insisto, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y en este caso, ¿quién es el borracho y quién es el cantinero? El gobierno en un lado cuando dice, no, 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 señores de los aeropuertos, la Agencia Federal de Aviación Civil, señores de los aeropuertos, bájenle porque cobran muy caro. Pero en mi aeropuerto le subimos. Hay que beneficiar al consumidor y vamos a hacer que los boletos de avión viaje. Cuando son dueños de una línea aérea, de un aeropuerto, la línea aérea todavía no empieza, pues dicen, no, ¿sabes qué? Si hay que cobrarle más caro. Si hay que... Pues, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Sale una, dos, tres. Remátale, David. Banco de México emitió una facilidad regulatoria para que los bancos decidan no cobrarle el saldo mínimo a sus clientes que se vieron afectados por el huracán Otis. Una buena medida. No vamos, pero antes mañana se discutirá y quizás se vote el presupuesto el próximo año. Destacan estas reducciones. El INAI va a recibir 6.4% menos de lo que solicitó. El INE, 13.2% menos, a pesar de la gran cantidad de elecciones que tendrán lugar en 2024. Si el objetivo no es debilitar al INE, pues eso parece quitarle 13% en un año en que se le tendría que reforzar. Por cierto, y ya en ese cuadro que tenemos ahí en pantalla, ya visto así, el 7.6% de reducción al odiado Poder Judicial no se ve tan grave. En fin, tendría que darse una buena batalla para defender recursos, pero ya se sabe que los diputados de Morena y Aliados solo obedecen una orden, que es la de Palacio Nacional, y esa orden dice, ustedes no toquen una coma. Y eso seguramente ocurrirá, y los recortes seguramente se darán en el porcentaje que acabamos de ver. Diputados, no le toquen ni una coma. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.